4x4, se los hago en 3, 2, 1 yo le dice que voy hermano pero voy a tener la hinchada es como tu rima demasiado maquillada hoy hermano no te lo mencioné, no se que, de donde esa mierda hoy yo la saque pero ven, ven y rime demasiado maquillada, mucho rime ¿lo entendiste? para tus ojos hoy te cojo, hoy te cojo hermano y eso es fluidez ven, 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 me llaman a mi, ven, diez bestias que hay en mi interior y que salen para comerse los que estén en el exterior ¡Tiempo!